Bienvenidos de vuelta, Mario Andrés Moreno y yo les estamos contando los resultados en esta noche histórica de elecciones presidenciales. Mario Andrés apuntó muy bien que en el estado de Virginia, Trump sorprendentemente va adelante y es un estado que todo el mundo asume que debería ganar Cámara, no se puede dar el lujo de perderlo. A ver, ¿cómo están las cosas en Virginia? Trump va adelante 50 contra 48, que es más o menos una diferencia de 50 mil votos y estamos hablando que ya se han contado el 65% de los votos, o sea, dos de cada tres votos. Sin embargo, los expertos estadísticos del New York Times no predicen la victoria de Trump, no. Creen que va a ganar Cámara por una diferencia más o menos de cuatro puntos porcentuales. Entonces, supongo que ellos saben que van a llegar votos en Virginia de ciertos condados mayoritaria, predominantemente azules, y que Cámara va a conseguir retiro, remontar esta ventaja que de momento tiene Trump, que son 50 mil votos. Ahora, claro, si al final Trump gana en Virginia, sería un batacazo. Otro estado que me hace ilusión contarles porque, como dijo muy bien Mario Andrés, antes era un estado crucial, disputado, muy reñido, en la Florida. En la Florida, Trump le ha dado una verdadera paliza con el voto cubano-americano a Cámara. Trump ha ganado más o menos en la proporción de 56 a 42, que son 6 millones de votos para Trump, 4 millones 600 para ella, o sea, un millón de votos y medio casi para Trump. Le ha ganado por bastante, le ha ganado por 14 puntos porcentuales, 14 puntos porcentuales, que son 1 millón 400 mil votos. Esto ha ocurrido, Trump ha arrasado en la Florida, porque el 68 o el 70% de los cubanos-americanos en la Florida han votado por Trump. Así las cosas, después de votar en Palm Beach, Trump parecía disgustado con Oprah Winfrey, gran estrella, gran celebridad, billonaria ella, desde luego, porque Oprah estuvo acompañando en el cierre de su campaña a Kamala Harris, y Trump dijo que estaba decepcionado de Oprah. ¿Qué pasa con Oprah? Es sorprendente que Trump se queje de Fox News, es sorprendente, ¿no? Porque hasta donde yo recuerdo, casi todos los programas periodísticos de esa cadena han sido favorables, o muy favorables a Trump. Pero como han propalado algunas entrevistas con Oprah, esto a señor Trump no le ha gustado nada, y él recuerda que antes, en efecto, eran muy amigos él y Oprah, y que Oprah visitaba su mansión en Palm Beach, la mansión de Mar-a-Lago. Y, you know, I knew Oprah very well. She's been at Mar-a-Lago many times. Roger King had his funeral, that's the head of King World, which was Oprah's mentor, and Oprah chose the location. She said, Mar-a-Lago's the most beautiful place. Would it be possible to have Roger's funeral at Mar-a-Lago in the ballroom? We did it. The only time I've ever had a funeral there. And I think Oprah should be ashamed of herself to say that. She should be ashamed. She knows me. She wanted to run with me as a vice president. She was going to be the vice president. She wrote me a letter. It's in the book. And now she goes and makes statements like that. She's a divider. Increíble, ¿no? ¿Será verdad que Oprah quería ser vicepresidenta en la fórmula de Trump? Yo creo que una vez que se calmen las aguas, y esto será en unos días o en unas semanas, tenemos que ser capaces de vernos amigablemente quienes no hemos votado igual. Esto no debería convertirnos en enemigos, en adversarios. No, no. Hay que tomarse las cosas con calma. Esta es una sociedad libre. Hay que aplaudir que los dos campos, los dos bandos se manifiesten con libertad. Ahora, si al final gana Trump, yo no creo que va a ser un dictador. No lo creo. Ni siquiera creo que va a intentar convertirse en un dictador. Y si gana Kamala Harris, tampoco es que va a instaurar un régimen comunista y va a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Lo que ocurre es que al calor de una campaña electoral se dicen cosas muy exageradas, muy inflamadas. Pero luego, en el ejercicio del gobierno, y la democracia es una repartición de los poderes, no tiene todo el poder el que gana. Tiene una cuota de poder, pero el que pierde preserva otra cuota de poder. El ejercicio del gobierno siempre impone moderación, ¿no? Y la realidad misma corrige los sueños de grandeza, las megalomanías, de un lado y del otro. Así que al final yo creo que vamos a estar bien, gane Trump o gane Kamala. Y en ningún caso va a ser el fin del mundo, el apocalipsis, la tercera guerra mundial, la dictadura fascista o la dictadura comunista, seremos Venezuela. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Bien. Ahora, quería decir algo más. Antes de ir a los videos de Trump, Trump estuvo con Melania, antes de ir a eso. O sea, hay un último de Trump diciendo, elogiando al servicio secreto y diciendo, nunca en mi vida he estado rodeado de tantos hombres con tantas armas de fuego, ¿no? Y quería remarcar un punto, ahora que Trump va adelante, transitoriamente, pero va adelante. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que yo creo que la suerte este año 2024, la fortuna, la fortuna, los dioses del azar han jugado para Trump, ¿no? Yo creo que Trump ha tenido mucha suerte este año. No sé si eso predice que va a ganar, pero la suerte ha estado condenadamente del lado de Trump. ¿Por qué? Los atentados han sido por lo menos dos y salvó la vida. Y salvó la vida por un pelo, por una minúscula fracción de oreja. La suerte le ha salvado la vida a Trump. Y luego la suerte ha jugado con él también en los juicios porque no lo han encerrado, ni le han dado arresto domiciliario y ha podido seguir con su campaña, ¿no? Da la impresión de que la suerte lo ha acompañado, sin perjuicio del elogio que merecen los agentes de servicios secretos. La secretaria ha sido un poco difícil, para decirlo mildamente. Yo veo más armas de armas de armas que nunca he visto en mi vida. Me siento muy confiante con la secretaria. Creo que han entré en un tiempo. Mira, por un tiempo no nos dieron el ayuda. No nos dieron los ases, como dicen, el poder de la mujer, la poder de la mujer. No nos dieron. Y nos dieron rallies. Vieron los rallies, 50,000, 60,000 personas. Y nos dieron menos gente que Joe Biden. Luego de este encuentro con la prensa, tuvo otra mínima breve comparecencia cuando se detuvo a saludar a su comando de campaña en Palm Beach. Por supuesto, en Palm Beach, Trump arrasa, ¿no? Sin embargo, las encuestas que yo leío, decían que de los tres estados de la muralla azul, Kamala era más fuerte en Michigan. De esos tres. Trump elogió a su esposa Melania, que estaba allá al lado, porque el libro de Melania está vendiendo mucho. Gracias a todos. Trump anunció o predijo o vaticinó una ola roja. Ola roja, claro, porque rojo es el color del Partido Republicano. Antes de ir a Mario Andrés, buenas noticias para el campamento de Trump, para los que nos están viendo y han votado por Trump o desean que gane Trump. 83% de los votos contados en Georgia, Trump está adelante por 5 puntos. El New York Times estima que Georgia se va a inclinar a Trump y va a ser finalmente republicano. 68% de los votos contados en Carolina del Norte, Trump está adelante por 5 puntos porcentuales. El New York Times dice que es muy probable que Carolina del Norte se incline también a Trump. Solo le faltaría Pennsylvania. Mario Andrés. Así es, Jaime. Pensilvania en estos momentos sigue siendo un estado que favorece a Kamala Harris por poco, pero sigue favoreciendo. La otra noticia es que le siguen favoreciendo los votos a Kamala Harris en Michigan y en Wisconsin. 51 Kamala Harris, 46 Trump. Wisconsin 49.8, 48.4 Donald Trump. Un dato interesante, les hablábamos de Iowa, que tú lo referiste muy bien, Jaime. Y muy interesante el voto de la mujer y el voto del tema contra el aborto, porque allí también hay una limitación muy similar a la del estado de la Florida de 6 semanas para interrumpir un embarazo. Se acaba de reportar que con el 40% de los votos escrutados hay un empate como lo que se ha mostrado en las encuestas. 49.3 a favor de Donald Trump, 49.2 a Kamala Harris. O sea que ahí están empatados, contando voto por voto. A nivel local continúan las celebraciones y las manifestaciones de muchas personas que decidieron votar por adelantado, que decidieron votar por correo, en una mayoría que llegó a más del 71, 72% ya con los votos del día de hoy. Por el partido republicano, nuestra colega Diana Montaño está con los ganadores. Así es Mario, definitivamente una noche republicana aquí en el condado Miami-Dade y en el sur de la Florida. No solamente los tres congresistas cubanoamericanos, Mario Díaz-Balar, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, han sido relegos, sino que también Riscot ganó y por supuesto Tomás Regalado, Raquel Regalado. Las enmiendas de la marihuana no pasó, no se aceptó la marihuana recreacional y continúa la penalización del aborto. Pero nosotros estamos aquí en el Myland Park, donde muchísima gente, como pueden ver, continúan esperando resultados de esa presidencia. ¿Quién será ese nuevo líder que dirija, dentro de muy poco, a los Estados Unidos? Estas señoras se encuentran aquí brindando, se encuentran muy contentas. Señora, ¿cuál es su esperanza de que gane el expresidente Donald Trump? Bueno, mi esperanza es que gane rotundamente en estas nuevas elecciones. Por Donald Trump, aunque va a ganar, va a traer todo lo mejor para Miami. Usted la veo muy contenta también, ¿qué le parece? ¡Donald Trump! ¡100% Trump! ¿Qué va a pasar si no llegase a ganar Donald Trump? ¡Que se haga libre de nuevo Estados Unidos! ¡Que sea libre de nuevo, que tengamos libertad! ¡No comunismo, no socialismo! Bueno, Mario, ya ves, se ha hecho una fiesta precisamente aquí en el Myland Park. ¡Trump, Trump, Trump! ¿Usted qué piensa de estas elecciones? ¿Qué pienso? ¡Que vamos a ganar y falta que nos hacen! ¡Porque tenemos que ir para la democracia otra vez! ¡Un país, para el país! ¿Cómo es? ¡Que vuelva a estar grande otra vez! ¡O que no está grande! ¿Está? Bueno, esas son las emociones que se están viviendo Mario aquí en el Myland Park. Ahora, regreso contigo al estudio. Soy Diana Montaño en esta cobertura especial de Nega TV, el canal donde se decide la política. Gracias, Diana. Jaime, buena champán, con vasos desechables a esta hora de la noche. Celebro la euforia de esa señora. Muy bien. Antes de ir a la pausa, acaba de ocurrir algo muy extraordinario, muy extraordinario, ¿no? Y es que en Pensiovenia, que es el estado más importante de todos, Trump ha pasado adelante. Y yo me atrevo a pronosticar, voy a ser un poco temerario, un poco atropellado, un poco irresponsable, ¿no? Pero yo me atrevo a pronosticar que Trump va a consolidar su ventaja en Georgia y en Carolina del Norte. Y creo, a esta hora de la noche, 10 y 10 más o menos, 10 y 12 minutos de la noche, creo que Trump es el favorito para ganar Pensilvania. Fíjense, Pensilvania, antes de ir a la pausa. Se han contado casi el 50% de los votos, 49%. ¿Ok? Trump tiene, pasó adelante, 50.5, y yo creo que se va a mantener adelante, creo, Mario Andresa, y Kamala tiene 48,6. Es una diferencia de más o menos 60 mil votos a favor de Trump. Ahora, falta contar la otra mitad, ¿no? Falta contar la otra mitad. Yo no estoy diciendo que ya ganó Trump. Lo que estoy diciendo, desde mi intuición, mi corazonada o mi presentimiento, es que Trump va a ganar Pensilvania. Y que Trump va a ganar Carolina del Norte y Georgia, y con esos tres va a ser el presidente. Ese es mi pronóstico, ¿no? Si me equivoco, me despiden mañana. Ya regresamos.